Documentaria de Racing Club, todos los medios de pago, envíos en moto o auto por Capital Federal y Gran Buenos Aires, así como también a todo el país a través de correo argentino. Comunicate con nosotros por WhatsApp al 11 30 83 80 05. Titi Deportes, sponsor oficial del hincha de Racing. Emerge un planeta, el más informado de la academia. Planeta Racing. Prendete durante una hora a todas las novedades, con el mejor resumen de lo que pasó, con la crónica de lo que está pasando, con el análisis de lo que va a pasar, con el equipo del medio partidario que cambió la forma de informarse sobre la cadena. Planeta Racing. Porque la confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Planeta Racing. Planeta Racing. No hay que cegarse por mirar al sol, que más es fácil sin creer. Tienes razón, tienes que conocer, para esto de crecer, no hay que correr. Tienes razón, tienes que conocer, para esto de crecer, no hay que correr. Tienes razón, tienes que conocer, para esto de crecer, no hay que correr. Tienes razón, tienes que conocer, para esto de crecer, no hay que correr. Tienes razón, tienes que conocer, para esto de crecer, no hay que correr. Tienes razón, tienes que conocer, para esto de crecer, no hay que correr. Tienes razón, tienes que conocer, para esto de crecer, no hay que correr. Tienes razón, tienes que conocer, para esto de crecer, no hay que correr. Tienes razón, tienes que conocer, para esto de crecer, no hay que correr. Tienes razón, tienes que conocer, para esto de crecer, no hay que correr. Tienes razón, tienes que conocer, para esto de crecer, no hay que correr. Tienes razón, tienes que conocer, para esto de crecer, no hay que correr. Tienes razón, tienes que conocer, mira, no hay que correr. Tienes razón, justamente, para esto de crecer, no hay que correr. Tienes razón, nuestro artista de crecer. Tucumán. Antes de eso, por supuesto, les recuerdo que pueden escucharnos por el streaming, locucionar, nos pueden ver por el Bluetooth de Planeta Racing, por el Twitch Racing Online, y demás vías, y por supuesto, pueden seguir las redes pertinentes de Racing Online, OK, en ese caso, y de Planeta Racing. Bueno, yo voy a pasar a hacer mi comentario post-partido, ya que ayer no estuve, así que voy a darme ese lujo, entre comillas. Creo que el partido más redondo que le vi a Racing en este, sí, en este año. Más allá de ciertos que se nota que, a ver, sin la pelota le cuesta un poco marcar a Racing, eso seguro, creo que Racing estuvo firme en gran parte del partido, y lo hizo largo, ¿no? Cuando empezó jugando bien, se lo llevó puesto, hizo los goles cuando tenía que hacerlos, aprovechó cada ocasión que tuvo, y después el segundo tiempo, salvo esos primeros diez que siempre le cuesta a Racing, primeros cinco de su segundo tiempo, creo que Racing lo manejó bastante bien, Tucumán creo que tuvo recién dos chances sobre el final, con disparo de Lotti, algún que otra, y el cabezazo de Bianchi en el segundo tiempo, también, que pero no entra en ese año. Pero más allá de eso, Tucumán no inquietó, y Racing hizo un buen partido. La verdad que hizo un buen partido, en mi opinión. Niveles altos, voy a empezar destacando a los que no vengo destacando, justamente, Apichud, que ha cumplido con creces, después de varios partidos en que, por ejemplo, tanto él como Muna venían en decliva, y, nada, creo que ha cumplido, repito, con creces. Después, la defensa también, con Pio y con Sigali, creo que han tenido un aceptable partido, medio campo moreno, no sé si fue el de que conocimos todos, lo que queremos todos, pero estuvo bastante cerca de eso. Miranda también, otro que hace bastante que no podía encadenar dos partidos seguidos, buenos, creo que con defensa, y este también han sido bastante correctos. Y, bueno, en la delantera, bueno, Copetti que aprovechó, como tiene que ser, como todo goleador, aprovecha sus chances, más allá del error, lo que puedan decir del Ampe, he escuchado cada cosa que ha dicho del Ampe, pero creo que Racing ha sido un equipo, ha sabido jugar un partido importante, eso es lo que nos queda como conclusión. Y, bueno, no destacaba uno que, por el cual, creo que hacía bastante, y no sentía cosas tan, no sé, tan emocionales como con Mena, ¿no? Porque la verdad que el gol de Mena, además de ser un golazo, además de ser un golazo, creo que todos queríamos el gol del chileno, me parece que estamos todos de acuerdo que si alguien se merecía un gol, era Eugenio Mena, y en qué partido, y ojalá que, por supuesto, se pueda coronar. Bueno, de mi parte, como les vengo diciendo, mi objetivo siempre fue clasificar a Libertadores, y se ha cumplido, ahora veremos si es por pase de grupos, no, eso depende como, los resultados de gimnasia, todos los de abajo, pero, bueno, Racing está dentro de Libertadores, y es la novena, ¿sí? Copa Internacional que juega, en la mejor racha, no sé, así que, no, no es poca cosa, ¿sí? Eso sí, más allá de que yo lo puse como objetivo, no debería ser el objetivo principal, es lo mínimo, pero como venía el equipo, hasta en algún momento se dudó, y yo mismo dudé, ¿sí? Yo no les voy a mentir al respecto. Pero bueno, acá estamos, en una nueva jornada, un lindo, un lindo miércoles, casi digo, no sé, domingo, tengo la cabeza en cualquier lado, pero, acá estamos, tranquilos, a la espera, lo que sea el partido, ya mismo, en dos días, contra Colón, un rival que siempre le complica la vida a Racing, que esperemos que, por fin, esta vez se dé, y Racing pueda ganar, y bueno, por supuesto, de esperar a que Boca se caiga, que hoy juega, por ejemplo, contra Semeto Junín, con una mano de licha, tal vez, no lo sé, veremos, cosas del destino. Pero bueno, acá, como les digo, Augusto Santillón, acá que la conducción, y empiezo a presentar a la mesa, voy a ir con la mesa física, por más que esté la virtual, yo tengo que respetar la física, y tenemos al querido Lucas Camicha, que quiero saber, cómo está, cómo le va todo, cómo vio el partido, que también, es su primer día, después del partido, cómo le va Lucas, todo bien? Todo bien, Augusto, bien miércoles para todos, la verdad, el mejor partido del ciclo, Gabo, para mí, yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, supo controlar los tiempos del partido, Racing, fue dominante de los 90 minutos, y lo importante, que se pedía mucho, era manejar, y controlar el partido, cuando empezás ganando, y lo supo hacer Racing, incluso cuando le anularon el gol a Carbonero, siguió intentando, y llegó el segundo gol de Mena, que fue el más gritado, sin dudas, del partido, que todos, todos esperábamos el gol del chileno, no veíamos la hora que llegué, y sí, un desahogo total, pero en respecto al funcionamiento, me gustó demasiado, muchos puntos altos, hubo en el equipo, Mura, perdón, Pichud, Mura, ya estoy, la costumbre, la costumbre, Pichud, cumplidor, la verdad que le ganó la publicidad, y muy bien, Miranda, jugó un partidazo, siendo bastante irregular, este partido, 8 puntos te diría, sí, sí, coincido, un 8 puntos fácil, para empezar a hablar, pero demasiados puntos altos, también, bueno, Vecchio nos dejó la vara muy alta, quizás no tuvo esos partidos brillantes, pero cumplió también, fue un 6, digamos un 6 rotundo, parece que, ni mal, ni fun y fan, como se dice también, claro, normal, y el gol es mérito de Copetti para mí, yo quiero aclarar esto, porque todos dicen Lampe, lo quieren acribillar a Lampe, que es un excelente arquero para mí, y esto, voy a decir algo polémico, si estaba Romero, para mí no, no llega al gol, y creo que la insistencia de Copetti es clave, siempre está buscando, y tiene otra manera también de presionar, Copetti está siempre donde tiene que estar, y presiona los 90 minutos, no digo que Romero, o sea, Romero tiene que adaptar estas características, pero como Copetti, desde el inicio que estaba en el club, fue un jugador con mucha presión, agresivo y choque, Romero teniendo otras características, dudo que haya estado en ese lugar, que estuvo Copetti, y supo aprovechar el gol, para mí es mérito absoluto de Copetti, más allá del error del pase de Lampe, y, pero nada, volviendo a lo de antes, me gustó mucho, porque hubo muchos puntos altos, y, solamente Rojas, estuvo mal, no lo vi fino, no fue un buen partido para el paraguayo. Sí, tal vez, el que más se entonó en lo negativo, es Rojas, no, no, sobre todo en el primer tiempo, le ha costado avanzar, esa gambeta, esos centros, a ver, el único centro bueno, bueno que tiró, fue después anulado por el VAR, no, por la acción de Sigali, que, dicho se pasó, bastante fina, pero, eh, participa en cierto modo, no, si no hubiera saltado, se quedaba quieto, era, hubiera tenido la asistencia, sí, sí, y era un golazo de Carbonero, dicho se pasó, sí, sí, fue un golazo, más allá de que haya sido offside, pero, Rojas no tuvo un partido, que todos esperábamos que tenga, y quiero hacer una mención, también para Pío, que se afianció muy bien, en el once inicial, que, bueno, ahora de cara a lo que viene Colón, que lo mencionaste, que después vamos a repasar, la consigna del día, merece, mantener ese puesto. Sí, justamente, bien, bien en coincidencia, con la consigna del día, que es, Piovi y Piyu, con el partido que tuvieron, con el buen partido que tuvieron, deben mantener la titularidad contra Colón, se los preguntamos a ustedes, oyentes, y lo pregunto también a mis compañeros, pero bueno, antes de meternos con la consigna, también voy presentando, ahora sí, a la mesa virtual, en la que estoy hoy, y voy a empezar con, a ver acá, bueno, Diego no me puede decir que está primero, así que yo voy con mi orden, querido Facu Martínez, ¿cómo le va? ¿todo bien? ¿Cómo va Augusto? Muy bien, muy bien para todos, muy bien, contento, por fin, un partido donde, de los últimos meses, Racing puede ganar, de manera tranquila, no me tiene al borde del asiento, remontando, para infartarme, 2 a 0, tranquilo, lo único que pedí, llegué a la cancha y pedí, ganemos el partido, con el arco en 0, no quiero una goleada, quiero un 1 a 0, tranquilo, lo firmo, me voy, y bueno, me dio un 2, casi 3 a 0, pudo haber sido más, pero un excelente partido de Racing, desde lo futbolístico, y desde lo mental, de no venirse abajo, cuando a Carbonell era la nuna en el gol, de darle la pelota atlético a Tucumán, cuando, para repartir un poco las caras del juego, también, porque era un equipo que estaba desorientado, en la cancha, y hay que saber también descansar, sin la pelota, no hay que defender siempre necesariamente con la pelota, y que saber sufrir, vamos a decir los partidos, cada tanto, aunque no fue sufrido, pero no poder, no tener la idea de controlar necesariamente los 90 minutos, en todo aspecto, bueno, emoción total por el gol de Mena, yo cuando veía la jugada y dije, esto no va a ser gol, porque algo que yo le doy mucho al chileno, es que no se suele animar a pegarle al arco, y tiene buena pegada, y no le pega mal, pero no se suele animar, y yo dije, no le va a pegar, no le va a pegar, no le va a pegar, cuando Copetti tira el pase ahí encerrado entre jugadores, dije, ah, pegale, pegale, y bueno, fue gol por suerte, excelente nivel de Pichud, que es un jugador que no tiene minutos regularmente, y que siempre que tiene, está bien, nos quejamos mucho de Pichud, hay mucha gente que lo critica mucho de Pichud, pero siempre está, cumple, le hace bien el vestuario, dame 20 Pichud, por favor. Sí, lo que más me llama la atención de Pichud, que pueden pasar los años, pero siempre en los partidos decisivos, está, está, y cumple, no es que juega, porque sí, por nombre, siempre cuando le toca un partido decisivo, está muy concentrado, que es justamente algo que a veces le reprochamos, que ciertos descuidos, pero acá siempre metido en todos los 90 minutos, y se notó mucho, y con Tucumán no es poca cosa, porque es justamente un equipo que se especializa en atacar por los costados, con carrera, con... Y es por el costado que Racing más se estaba sufriendo, el derecho. Sí. Bueno, después excelente partido de Piovi, me está gustando cada vez más en esa posición de embarcador central zurdo, que más de tres, digamos, muy buen partido de Carbonero, no deja de encarar la defensa. No hablé de Carbonero, pero es la figura. Es todo lo que no tenía Racing, todo lo que le pedíamos a Chancalay en su momento que hiciera y que no hacía, es todo lo que hace Carbonero. Y después, bueno, Copetti, dejen de decir que el gol de Copetti fue por suerte, porque a ver, voy a decir una comparación que es una burrada, lo que voy a decir, pero si a Benzema, si a Benzema, cuando hace los goles, en la final de la Champions, en los semis, en los cuartos, que son así, que son goles, de ir, molestar al arquero, y a ver si comete un error, y mete el gol, y decimos que es un fenómeno, y es el Balón de Oro. ¿Por qué Copetti es menos? En ese sentido. El que ve el partido de Racing, partido tras partido de Racing, vos ves a Copetti, que va, lo molesta siempre, está ahí presentando siempre. No es una casualidad. Es un tema de insistencia. Claro. Sí, acá coincidimos, la insistencia es clave. O sea, podés decir que el arquero, bueno, tuvo un mal día, qué sé yo, pero tenés que estar ahí. Yo no digo que Copetti sea Benzema, pará, no, no, la pavada, pero... No, porque hasta yo te gofé, tío. Pero el tipo de jugada, pero el tipo de jugada es algo similar, y es algo de, también, la personalidad de cada nueve, porque es lo mismo que, Lucas la ve, de hecho, que si estaba Romero no era de gol, es un jugador que no tiene el mismo tipo de presión, no tiene el mismo tipo de sacrificio, sí, y eso termina a lo mejor dando una otra chance más. Sí, 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 coincidimos acá, coincidimos. Justamente, me suele pasar a veces que lo más importante, o lo que yo noto que es tipo lo más destacado, lo dejo para el final, y Carbonero es la figura del encuentro desde el minuto cero, porque se nos notaba que encaraba, 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 y cada vez con más, con más, con más fe y con más precisión, porque no solamente ir a si sacaba a rivales encima, cuando vea la presión rápida, pase de primera, pase de primera, y nada de volver para atrás, como hace Chancalay también, que le decíamos que pase al lateral derecho, acá vuelve, toca con el mediocampista, y va, va y viene, va y viene. Tal vez sí, 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 termina, termina. Tal vez sí, se le puede recriminar algo del retroceso, que de hecho, por eso Copetti lo torea, un poco se torea entre sí, que eso a mí, a ver, como un espectador en un partido importante, a uno, ninguno le gusta, porque justamente, si hablamos de todos juntos, entendemos la calentura, ¿no? Pero, eso de último en el vestuario, no como se dice. Pero bueno, con el aporte que hace en ataque, me parece que, no te digo que está desligado la responsabilidad de defender, todos tienen que defender, pero, tal vez no exigirle tanto como, como se había que exigirle a Rojas, ¿no? Por ejemplo, que jugó un partido bastante flojo, y no cumplió ninguna de las dos líneas, me parece a mí. Pero bueno, son cuestiones que, ¿cómo ve uno la táctica, estrategia, idea de juego? No sé. Estaría bueno ver el partido, hacer la comparación de los últimos dos, tres partidos de Carbonero, con ese partido que entra con Independiente, que le decimos, le tembló las piernas, bueno, ahora lo veo con la cabeza para arriba, el pecho bien inflado, y vamos para adelante. Sí, porque no solamente que fue algo individual, fue algo colectivo, porque colaboró todo el tiempo, tiro a centro a Copete, tiro a centro acá, pase de primera, voy acá, voy y vengo, paré con B, y ya no es egoísta para nada, más allá del gol que nos alunaron, el otro día con defensa, el primer gol, el paso al medio rojas, está buscando constantemente ese pase atrás para los compañeros que están mejor posicionados, cuando cualquier otro delantero a lo mejor cierra los ojos, patea fuerte, y que hace lo que quiera. Sí, 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 y también, al igual que Mena merecía su gol, ya le convirtió en un igual, el otro día con Unión, pero ese gol que convirtió, que fue para mí un muy lindo gol, porque definió cruzado, además la paró de pecho, tiene muy buen control Carbonero, ¿no? No toques, cada pelotazo, por más complicado que sea, la baja con una tranquilidad, que eso, también para el fútbol europeo, por ejemplo, te suma muchísimo. Más allá del defensa, del partido de defensa de Carbonero, el partido del lunes, el Carbonero del lunes, es el que vinimos a buscar, el Carbonero de gimnasia, ese es el Carbonero que queremos. Exactamente, exactamente, pero bueno, antes de decir, muchachos, quiero presentar al último integrante, pero no menos importante, por supuesto, al querido González, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Augusto querido? ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo, ¿usted? Bien, me gustó la comparación de Focu pidiendo el balón de oro para el Zocopetti, me gustó bastante. Al León Diego, sí. Al León Diego, Pero bueno, no, la verdad es que un poquito de lo que hablé ayer es que, bueno, Racing completó su mejor partido en el año, creo, habrá partidos más, partidos menos, pero creo que este partido es un ejemplo de cómo debe jugar el resto del torneo Racing, cómo debe jugar Racing, que debe jugar con una solididad defensiva muy buena, que tuvo buen nivel, si hay, pero acompañada de un gran Piovi, un gran nivel de Mena, incluido el gol, que creo que fue uno de sus mejores partidos en Brasil, además sumémosle el gol, también está el caso de Moreno, que cuando está bien Moreno, Miranda está bien y viceversa, todos estuvieron bárbaros el partido del lunes, fue uno de los mejores partidos de Miranda en este torneo, creo que fue el mejor del torneo, de su torneo, y bueno, qué más que decir del chico garronero, la verdad es que a mí me delumbró, me gustó muchísimo el partido de Johan, creo que fue, nunca, yo pocas veces vi un jugador tan rápido y que sea tan ágil con la pelota de los pies, en Racing. Sí, porque los comparábamos, yo vi una comparación en la transmisión, que a ver, es factible, puede ser posible, pero Centurión le pasaba algo que a Carbonero le pasa ya, a su corta, que era más rápido que la pelota, y acá también, a ver, Carbonero es más rápido que la pelota, por supuesto, pero sabe dónde detenerla, la tiene cortita, Centurión por ahí a veces se pasaba de rosca, y no solamente con tirar lujo, sino en velocidad, que mete una contra perfecta y se llevaba la pelota, y en un momento se les quedaba, o los compañeros no llegaban, y ahí como que también había una diferencia importante entre Centurión y Carbonero, en este caso. Y creo que también lo que vi el lunes, el partido ante Tucumanos, fue que hubo una gran conexión por el lado izquierdo, entre Mena, Vecchio y Carbonero. Creo que ese lado nunca desentonó en el partido, creo que el sector fue la clave para ganar el partido, ya te digo, por el gran partido de Mena, para mí la figura del partido Carbonero, y bueno, Vecchio, no necesito agarrar sin tanto de Vecchio, no desentonó. Lo cual es bueno también, pero fue uno más de la cancha, no fue la gran figura, el gran Vecchio que todos vimos, la Vecchio dependencia que tenía Racing antes. Sí, y creo que también le jugó un poco en contra jugar todo el partido con defensa, que jugó un partidazo, pero es un desgaste que hace bastante no hacía, y me parece con Colón, a ver, esto ya por ahí es para debate mañana, pasado, yo no voy a estar, pero bueno, tratar de aportar lo que pueda, pero me parece que a Vecchio habría que cuidarlo un poquitito, aunque sean los primeros minutos, por más que sea decisivo, mejor que lo sea entero físicamente, me parece a mí. Sí, coincido. Sí, pero bueno, antes de continuar con esto, tenemos que ir a la tanda, porque tenemos gente en el Tita, si no me equivoco, Racing ha perdido con Colón, así que bueno, vamos a ir a la tanda y ya volvemos con nuestra querida Rosa Zurita, ya nos vemos. No te vayas, en minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Flemn y Martolio, Neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo, vos de disfrutarlo. Flemn y Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. ¿Tenés deudas? ¿No podés adquirir tarjeta de crédito? ¿Préstamos personales? ¿Te están llamando por deudas impagas? Nosotros te solucionamos tu situación crediticia. Nos ocupamos de eliminar deudas de veras y todas bases de datos informadas. No dudes más, volví a sacar tarjetas de crédito. Tenemos tu solución, salí del veras. Contáctate con nosotros por WhatsApp al 11-38-46-69-97 Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 11-28-25-86 o llamanos al 4-712-6956 y al 4-757-4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores. Si gana Racing, mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello. Nos probás una vez, nos elegís siempre. La música que quieres escuchar ya forma parte de los musicalizadores más atrevidos. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Online. Edición Invierno 2022. Olilandia Champ. El lugar donde vienen todos los famosos a saltar. Olilandia Champ. Camas de salto, videojuegos y full track. Estamos todos los días de 12 a 21. Búscanos en Instagram como arroba Olilandia Champ. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arrobaluna.cats21 o comunicate al 11-6200-3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. en cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming & Martolio. Volvimos. Racing Online en sintonía con tu pasión a toda hora. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Edición invierno 2022. Planeta Racing. La confianza no se compra, se gana. Volvemos, volvemos, volvemos con más Planeta Racing. Y bueno, me río porque es algo un lindo debate acá gracias al querido Bacu Martínez que me encanta que siempre trae comparaciones con el fútbol europeo. Eso me parece perfecto. No soy un fanático pero siempre estoy viendo Champions. Y bueno, trajo una comparación bastante osada. Se entendió igual lo que quiso hacer pero bueno, el querido Gonzalo Ler creo que lo tomó con el dar a la exageración. Me quito brincantear. Sí. No, yo entendí esto. Bueno, bueno, paren, paren. Ahora seguimos porque tenemos a una persona en el guardia de los hechos como se suele decir porque la reserva de Racing está empatando me corrijo lo que dije antes de que termine el primer bloque empata uno a uno con el gol de Urru Chúa si no me equivoco. Rosa, ¿cómo va todo por allá? ¿Cómo viene Racing? ¿Todo bien? Hola, gusto, muchachos. ¿Cómo andan? Sí, por suerte así es. Gabriel Urru Chúa hizo el gol de penal así que la reserva de esta manera empata uno a uno ante Colón. ¿Y bueno, cómo estás viendo el equipo, Rosa? No, la verdad es que tuvo varias llegadas pero un poquito de mala suerte. Hubo dos o tres que pegaron en el transaño y después la jugada del gol de Colón fue una distracción podríamos decir de la defensa de Racing que quedó mal parada y de esa manera vino el gol. encima era la primer llegada de Colón no era que había sido un equipo sobresaliente ni mucho menos. Claro, por lo que veo fue un error puntual también de Prado por lo que apuntaban los hinchas en los comentarios. Sí, sí. Quiere despejar que hay mal parado para el medio y bueno, gol. y recién cerró otro Racing muchachos. Ojalá que cambie la suerte pero bueno, Racing va en busca del segundo Urrucho como me decías el gol y bueno, Racing que viene de ganarle Tucumán, ¿no? Sí, así es. Ahora el próximo partido la Academia lo disputa el día lunes si mal no recuerdo a las 11 de la mañana. Perfecto. Bueno, Rosa, ahora seguimos con vos. Por favor, chiflanos cuando si pasa algo importante. Pero nada, te agradecemos como siempre y ahora seguimos. Ya van 22 minutos más o menos en el tiempo. La verdad no estoy tomando el tiempo pero calculo que sí. Son doce y media pasaditas porque empezó medio tarde. Sí, a las 11. Por eso también mi confusión, porque siempre se hubiera una arranca entre las 10 más o menos. Pero bueno, ¿hay algún destacado que estés viendo además de Ruchó por el gol? Rosa. Me gustó mucho el partido del 8, perdón, pero se me fue el nombre ahora. Bueno, ahora lo vamos a estar diciendo. Pero bueno, Rosa, ahora cualquier cosa chiflanos, ¿sí? Ya seguimos con vos, ¿te parece? Dale, dale, genial, nos vemos. Gracias, Rosa. Bueno, seguimos, seguimos acá por Planeta Racing a la espera de novedades de la reserva que está empatando el 1-1, 1-1 con el gol de Ruchó de Ruchó. Ruchó hace creo que cuatro minutos más o menos para ser precisos logró el empate Racing y bueno, un conjunto que viene levantada después de un torneo bastante flojo en la academia del equipo ahora de Gomis y Rendo, la dupla técnica. Pero bueno, a la espera de novedades seguimos acá con todo lo que pasa o que pasó y va a pasar con el primer equipo. Bueno, estamos en este debate pero, espera, voy a dejarlo un poquito, lo voy a estirar un poquito, no porque si no voy a revivar la llama muy prontamente y quiero meterme con la consigna del día que es lo más importante. ¿Sí? Si no, no me molesta, ¿no, muchachos? No, no sé. Para nada, para nada. Ah, bueno. Bueno, bueno. Vamos a ir con la consigna del día que es Pio y Piyu deben mantener la titularidad ante Colón mandanos tu mensaje únicamente de audio al 11 56 97 42 12. 11 56 97 42 12. Acá ya tengo un par de respuestas, respuestas de la gente en el Instagram y la mayoría son positivas. ¿Sí? Valen 2021, sí, Otero Fede, sí, sí, Facu Deor, Gertrude Ocampo, tienen que estar los dos, partidazo. Hicieron Tifico Florencia, sí, totalmente, cumplidores y con testículos, ¿no? También como se dice. Juan Agustín, Piyu debe ser titular hasta donde lee el físico. Ahí consigue. Tiene mucha experiencia contra Tucumán, fue clave, debe coronarse con otro campeonato. y fue la de joda, Piyu se puede convertir en el jugador con más títulos o está cercada de aquellos grandes, grandes, de Racing. Así que, sí, es un comentario bastante, aportó bastante. Pero bueno, voy a empezar con el querido Lucas. Creo que la respuesta es positiva, ¿no? O por lo menos intuyo eso. Sí, sí, así es. Considero que equipo que gana no se toca, más en la recta final, cuando quedan tres partidos, no soy partidario de ir cambiando, probando algo cuando quedan tres finales si se quiere. Y además, cumplieron bien, Piyu y Piyu, no es que tuvieron un rendimiento bajo o cinco puntos cuando, para decir, bueno, acá hay un debate o una duda, si no, todo lo contrario, cumplieron muy bien, siento que equipo que gana no se toca, tiene que mantener este equipo para frente a Colón, más allá de Piyu y Piyu, sino que el once mismo titular. Y nada, sí, sí, es positiva mi opinión y mi pensamiento de Piyu y Piyu que se ganaron el puesto para mí. Sí, Lucas, te corto acá porque me avisan por ahí que hay gol de Racing, Rosa Azurita. Así es, el gol de la Academia lo marcó Alexis Chucky Cuello, así que la primera que le quedó la mandó a Darco. Cuello que estuvo a punto de ser seguido préstamo, ¿no? Sí, pero después hubo un inconveniente ahí en el traspapelero, digamos, y se quedó en el club. Bueno, te voy a pedir que me cometes la jugada, Rosa, ¿cómo fue, más o menos? Desborde, desborde y se le dieron a Chucky igual. el buen olfato del goleador, ¿no? Así es, encima la Academia da vuelta a un partido importantísimo, recordemos que está abajo en la tabla, así que bueno, además de el envío anímico que te da a dar vuelta un resultado, lógicamente, esto suma la tabla también. Perfecto, bueno Rosa, ahora seguimos entonces, quedate si querés acá en silencio y cualquier cosa nos chiflas, ¿sí? Dale, te digo el nombre del 8 que me había olvidado, Nahuel Ríos, pero se me había borrado. Sí, también apodado el oso, el oso Ríos. El oso, claro. Así es, así es, muy mediocampista. Bueno Rosa, ahora seguimos, ¿te parece? Quédate acá, cualquier cosa, chiflarnos como te dije. Gracias. Bueno, ahí pasaba Rosa Zurita, que cualquier cosa, por supuesto, nos va a estar informando de todo lo que ocurra o que sigue ocurriendo ahí en el Tita Matius y gana Racing 2 a 1 en cuestión de 10 minutos, les diría, muchachos, gol de Ruchúa, gol de Cuello, dos delanteros, dos goles, así que mejor para Racing. Pero bueno, estábamos con la consigna del día, Lucas, que ya, bueno, como decíamos, creo que el veredicto es positivo, ¿no? Sí, sí, ya creo que mi veredicto positivo para Piyud y Piovi, que ganaron el puesto, un muy buen partido de ellos dos y nada, estoy a la escucha de la opinión de mis compañeros y después quiero saber la tuya, Augusto. A ver, muchachos, ¿quién quiere empezar? Facu, González, si quieren pelear acá también, está bien, pero. Que empiece el más experimentado. Ah, bueno. No, no sé quién es el más experimentado. Ah, bueno, bueno, como quiero vos. No, bueno, sí, yo creo que el nivel de Piovi y Piyud del anterior partido fue bueno, fue muy bueno. Yo creo que el nivel de Sigali le faltaba ese acompañante que lo ayude en la marca, en las pelotas aéreas. Piovi ganó mucho en la pelota aérea en el partido anterior. También Sigali, eso le veníamos recriminando bastante al Oso. Sí. Bueno, Piyud nos estrió. Sí, Rosa. Perdón que los interrumpa, pero acaba de haber gol de Colón, así que el partido está 2 a 2 en este momento. ¿Qué pasó, Rosa? Cuénteme. Sí, tiraron un pelotazo quedó solo, creo que era el 9, ¿no? Estoy en el otro arco, la verdad, no. Llega a verlo bien el número del jugador de Colón, pero bueno, se le apuntó justo al arquero y el arquero salió y quedó medio mal parado. No parece que los problemas defensivos de Racing en primera se trasladan a la reserva, entonces. Tal cual, los dos goles vinieron por errores defensivos. Una lástima, una lástima. Pero bueno, queda todavía tiempo. Si Racing lo pudo dar vuelta, pude seguir por ese camino. Bueno, Rosa, mantenernos informados, ¿sí? Gracias. Dale. Agradezco, Rosa. Bueno, Gonza, perdón. La información es primero, ¿no? Exactamente. No, bueno, me quedé con Piyu, que ya hablé de Piovi, que bueno, Piyu no sufrió mucho, más allá de que por su banda derecha, Rojas no haya trascendido demasiado a la defensa, creo que fue un partido del bueno de Iván, que siempre está, como dijiste vos, siempre está, creo que hace 11 años está en Racing, que llegó a Racing, no recuerdo bien, 2010. 2010, sí, estaba ruso. Creo que llegó en la apertura 2010. Sí, sí, Milen que está sub-técnico. Exactamente, así que 12 años ya para que está en Racing, un montón de tiempo, pero sí, como decís vos, que en los partidos difíciles, en los partidos chivos, donde a él le toca jugar, siempre rinde y rinde muy bien, esto no fue la excepción, y creo que debería repetir, no solo estos dos jugadores, sino que los 11 para mí, más allá creo que debería haber un cambio con Vecchio, si es que está bien físicamente, yo lo pondría, para mí, yo lo voy a decir siempre, Vecchio en una pierna desgarrada, con fiebre, con tos, con resfrío, con todo, es mejor que los 11 jugadores de Racing juntos, para mí es el mejor jugador de Racing en el torneo, así que bueno, esperemos que planea el bueno de Fernando a estos últimos días de preparación. Facu Martínez, ¿alguna opinión cruzada, o va por la misma línea? No, no, voy por la misma línea, en especial, más allá de destacar lo de Pijud, que bueno, ya lo dije, un poder que no tiene muchos minutos y siempre que los tiene suele cumplir, la otra vez con Barraca salvando a Racing de prácticamente perder el partido, el lunes contra Tucumán teniendo un partido excelente, y Racing no sufrió para nada por el costado derecho, todo lo que ya estaba sufriendo en los últimos tres partidos, cuatro partidos, me imagino. Quiero destacar lo de Piovi por una cuestión de la posición por la cual Gado lo tenía pensado a principio de año, porque el primer partido, recuerdo la defensa de cuatro, no sé si, no me acuerdo si estaba Muro, Pijud, era Omuro, Pijud, Sigal y Piovi, Mena. Sí, era Mura, Sigal y Piovi, y Mena. Claro. Perfecto. Cada vez que lo veo más jugar de seis, digo, este muchacho no sé qué hace jugando de lateral, está bien, en caso de no tener a otro, o en caso de que Mena, como justo pasó en ese partido, sufrir una lesión, evidentemente la mejor alternativa que hoy por ahí tiene Racing es ponerlo a Piovi de tres, y a Insuba de central, pero hoy por hoy de marcador central lo que hizo Piovi el otro día me encanta, cada vez que lo veo jugar de central me gusta más, es rápido, gana duros aéreos, tiene buena visión para sacar la plata de jugada. Y juega simple, eso lo quiero destacar. Exacto, la única jugada más rara que hizo, que está bien, no necesitaron ningún gol y no lo estamos matando, fue una pelota que quiso cambiar de costado y quedó media rara, me acuerdo, en el segundo tiempo. Pero después de eso no tuvo todos los errores groseros que a veces suele tener Insuba. Claro, eso te hago un paréntesis, Facu, iba justamente a hacer hincapié en eso. Yo hago la comparación con Insuba e Insuba considero que es un jugador que intenta más salir jugando que despejar. Y Piovi es todo lo contrario, como que piensa más en despejar que salir jugando con los pies. Y más todavía teniendo en cuenta que el costado izquierdo de Racing es el que menos suele defender. A ver, Mena todos sabemos que es mucho más ofensivo que defensivo y Carbonero de los extremos que tenemos es el que menos ayuda en el retroceso, por eso le encontró a Nazo que tuvo con Copetti y la solidez que dio Piovi como marcador fue extraordinaria. Sí, y no es poca cosa porque en principio de temporada, me acuerdo de ese famoso amistoso con Tigre en cilindro, Piovi no tuvo buenos partidos o por lo menos en el arranque se notaba que no estaba tan cómodo como en lateral izquierdo. De hecho, en lateral izquierdo después en el gran campeonato de Racing, en esta racha que todos conocemos, le pelea mano a mano el puesto a Mena, que no es poca cosa. Mena, el nivel que tiene y su mejor nivel claramente es superior al de Piovi, pero Piovi con sus armas ha podido pelearle e incluso ganar la titularidad en varias ocasiones. Pero bueno, chicos, antes de dar mi opinión voy a meter el suspenso, tampoco que hay mucho suspenso que meter, pero tenemos que ir a la tanda. Jorge el suspenso de vuelta, pero su unión esta vez. Claro, claro, exactamente. Además, se quiere parecer al jefe. uno aprende de los mejores. Bueno, no, ya está. Me voy a la tanda, sí, o mejor dicho, no vamos a la tanda, no hay que personalizar acá. No vamos a la tanda y ya volvemos con más Planeta Racing. No te vayas. En minutos, estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Academia de Sabores. Otro concepto en gastronomía, sociales y empresariales. Comunicate con nosotros al 11-66-83-4062. Academia de Sabores. Siempre junto al primer grande. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia. Monotributistas y particulares. 0810-345-0184. www.andar.org.ar. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. RNOS 12-2104. RNEMP 12-52. Búscanos en Facebook. www.facebook.com barra Planeta Racing. Angelis Argentina. Somos un grupo de profesionales de belleza. Desarrollamos productos para cada necesidad en el cuidado de tu cabello. Angelis Argentina. Tu pelo se lo merece. Encontranos en www.angeliscosmetica.com.ar ¿Tenés cucarachas que son difíciles de eliminar? Te solucionamos el problema. Te vendemos tu atomizador o te fumigamos nosotros tu casa o tu local. Mándanos tu mensaje al 116-434-0853 o escribinos a el alemaninsecticidas.com y olvídate para siempre del problema. La Asociación del Personal de los Organismos de Control, APOC, es una organización formada por técnicos y profesionales para dar más transparencia y control público a los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. APOC, Juan José Tufaro, Secretario General. La Asociación Vecinal Florentino Ameguino fue fundada como una iniciativa de vecinos de los barrios de Parque Avellaneda, Mataderos, Floresta y Lugano que se reunieron con el fin de encontrar, desde 1932, soluciones cooperativas a los problemas barriales. Para conocernos más, encontrarnos en www.florentinoameguino.org.ar Grupo Middle, acciones y estrategias aplicadas a la comercialización de servicios. Comuníquese con nosotros. 011-5258-7071 Búscanos en Instagram. Somos arroba Planeta Racing. Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo, este es tu lugar. Somos el nexo entre la institución y vos. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos. Nos une Colaborar con Racing. Colaborar con Racing. Con el objetivo de abastecer al predio Tita, al predio de Ezeiza, a la sede de Villa del Parque y al Colegio de Avellaneda. Contactate con nosotros y empezá a participar. Facebook barra Paso a Paso Racingista y mail tapracingista arroba hotmail.com.ar Yo milito, soy socio. No hay excusa, asociate vos también. www.racingclub.com.ar barra asociate. 0800 Academia Racing Club, el primer gran. Volvimos. Racing Online. En sintonía con tu pasión a toda hora. Fin de espacio publicitario. Edición Invierno 2022. Volvemos, volvemos con más Planeta Racing. Y hay un tema que quiero hablar. Y sí, voy a seguir extendiendo lo de Copetti. Nada, lo voy a dejar ahora. Vamos a debatir ahora. Porque no tengo mucho tiempo. No me queda mucho tiempo de vida. No, no tengo mucho tiempo de... Voy a quedarme acá. Ya, Laguna voy a tener que entregar. Diego se va a alegrar. Ustedes no tanto, pero bueno. Así es la vida. Sin más preámbulos. Belén. Qué sé yo, no sé. Lo quieran, debatan. A ver, Gonza. ¿Qué entendió? ¿Qué entendió de mi pedido? Yo no sé. ¿Pediste el balón de oro para Copetti? No lo veo mal. Yo lo pedí. Yo lo pedí. Cará, yo lo pedí. ¿Cómo no? Si lo comparaste con el gran Benzema. Yo dije, si Benzema es un fenómeno por sacarle la pelota al arquero en la mano y meter el gol al lado del arco, ¿por qué competirá? Un fenómeno. Es el mejor no del mundo, entonces. Bueno, no, a lo mejor sí. ¿Qué? ¿Te gusta más Benzema porque es pelado? No, porque juega mejor. Tiene 40 goles por año. No vale, yo no lo toco para Benzema. Bueno, Copetti, ayer salió el informe que es el goleador del fútbol argentino con 19 goles. Tan lejos no está. A 20 goles de diferencia en una liga con el 2% de Copetti. Está mal, pero bueno. No, no pasa nada. Si querés darle el balón de oro a Copetti, votalo. Y que esté. No tengo voto periodístico todavía, si no lo votaba. Ya se acabó, viste, ya está. Es lo que dije yo y se acabó de estar. Bueno, por ahí se filtra la lista de los votados por el balón de oro. Y lo sacaron a Messi para ponerlo a Copetti. Eso es Copetti con un voto. Paco Martí. Sí, o sea, con todo respeto a esta altura, Carbonero más que Vinicio, no sé. No lo sé. Me animo a decirlo. Y Marcelo se animó a ser tan buenos como Mena. No, Mena es el mejor lateral izquierdo que ha existido en este planeta. No sé quién es Roberto Carlos, eso no sé quién es. No tengo idea. Pero solo conozco a Eugenio Mena. La única verdad. Pero bueno, después de este momento sumamente poco periodístico, tenemos que cerrar con un tema. Mientras hay risas, por supuesto. Muteadas. Quisiera cerrar con un tema que creo que ha molestado a la mayoría. Y ahora así nos ponemos serios. Yo imagino que Pepi lo habrán hablado un poco de esto ayer, pero también quería retomarlo. La polémica del tiro libre. Alcalá Escardona. Opiniones. Bueno. Yo creo que... Bueno, también hubo la de Copetti con Carbonero. Sí. Que fue una situación de juego, lo contamos. Que fue lo que pasó. Fue una situación de juego. Es más, el mismo Copetti cuando terminó el primer tiempo fue a saludar a lo último que quedaba a Carbonero, que estaba re caliente. Sí. Tenía que poner a los jugadores. Pero quedó todo en la cancha. Y yo el tema es que no entendí el pedo de cuerpo técnico para que entre Cardona y que sea Carlos de Tío Libre. Ya sabemos que Alcaraz con los tiros libres no es malo, es bueno, tiene más goles del tiro libre que Cardona. En Racing, hablando. Y la verdad es que es inentendible cómo Cardona va a entrar y más allá de que sea el pedido de cuerpo técnico. Ya Alcaraz estaba posicionado para pegar la pelota, ya estaba preparado todo para que el bueno de Alcaraz le pegue el tiro libre. Y no entendí, no solo el camino, sino el pedido del cuerpo técnico que se haga cargo del tiro libre de Cardona. Después pasó lo que pasó, que le pegó a la mano del arquero. Pero bueno, quedó todo en la cancha. Después se vio una imagen también de que después del tiro libre, en un lateral a favor de los tucumanos, se saludaron Cardona y Alcaraz que estaba todo bien y se hicieron todo ahí, pero son discusiones de partido, son discusiones de juego y la verdad no hay que dramatizar tanto. Sí, coincido con ese aspecto, pero yo te diría que hay ciertas cosas que ya... Puntualmente en muchos jugadores se podría disculpar, por así decirlo, se podría no hacer mucha leña del grado caído. Pero acá Alcaraz, después de quedar desconcentrado de los últimos partidos, con todo lo que se habló, y que hagas, por más que la jugada, viste, y sea el partido, el momento, que están todos con la sangre hirviendo, pero no me pareció lo correcto. Más allá de que vos sientas con más confianza que Cardona y que no hubo ningún problema de comunicación, claro, si es que el cuerpo autónomo quería que maté a Cardona, que eso está casi que confirmado, por lo que dicen muchos, pero no me pareció ese gesto del tirar el puño, así como si fuera que te tendría que sacar en un penal también. No lo sé, no me pareció correcto. Ninguno de los dos aspectos, ¿no? Después Cardona jugó otro partido, va, partido, se le puede decir, minutos muy lamentables. Por momentos yo decía que por ahí la gente llegaba a un punto de exagerar, teniendo en cuenta que es un partido importante, no tengo que lo vaciones, pero bajá un poco, porque acá tenemos que estar todos juntos, ¿no? Como dice el hashtag, y Racing no puede estar insultando a un jugador mientras se juega un partido decisivo. Sí, más allá de que el jugador no cumpla, ¿no? Porque acá todos coincidimos que hay una pelota que Cardona, no, un centro que no salta, y ya me parece... Cuando solo se ha jugado, ya te dice todo, ¿no? Qué tantas ganas tenés de estar en el club que estás. Pero bueno, Facu, ¿vos qué opinás en estos minutos cortitos que tenemos? Y después le pregunto a Lucas, ¿no? Breve, por favor. Voy a volver al partido que tuvimos con Atlético Tucumana a principios de año, en la racha de las 10 víctores consecutivas. Si él lo agarró a Chan Calay, que estaban disputando hace un tiro libre con Alcaraz, y le dijo, ahora le toca a tu compañero, después a vos, lo sacó a Chan Calay y lo dejó patear a Alcaraz. Bueno, ahora el cuerpo técnico dispuso que pateaba a Cardona, listo, que patee a Cardona. Después la gente le molesta que haya pateado a Cardona, porque es Cardona, y porque Alcaraz es un pibe de club, y la gente lo ama, Alcaraz, también. A mí me tocó estar al lado de un hincha en la cancha que un poco radical, que lo tomó de punto a Cardona desde que entró hasta que terminó con insultos innecesarios. Ya había un punto en el cual yo entiendo que la gente, y yo sé todo lo que hace Malcardona constantemente, lo hemos visto acá, lo hemos hablado millones de veces, pero hay un punto en el cual la gente lo tiene de punto por ser él. ¿Qué es entendible? Sí. Pero que no vale todo porque ya pedimos con Arias en cancha de Platense que no valía todo contra los jugadores, bueno, es un poco lo mismo. Es una disposición que el cuerpo técnico dijo, que tenía que patear, el pateó, no pateó bien, si hubiese pateado bien lo hubiésemos gritado, el gol perfecto, si no lo pateó bien, no hay que matarlo, y ya bueno, al final del año si se tiene que ir se tendrá que ir, se verá, pero son discusiones de las cuales ya no vale la pena ni hacer debate, como ni es bien que estaban haciendo debates y Copetti y Carbonero merecen amarillas, a ver, es un encontronazo entre compañeros por una circunstancia de partido, punto. Sí, bueno, Lucas, ya nos queda un minuto del programa, opinión cortita de esto, y ya los saludo a todos. Lo que pasó básicamente fue que Charlie consiguió la falta, el tiro libre, lo quería patear él porque la consiguió, no vio la indicación del Puchinsu y Fernando Vago a Cardona, que era para que ingrese para hacerse cargo del tiro libre, entonces se generó esa discusión, tendría que perderle Cardona y listo, punto, decisión del técnico, acá no estoy a favor de nadie, ni de Alcaraz, ni de Cardona, sino de la decisión del técnico, y cortito, lo de Cardona lo pone porque lo trajo él, muchachos, Gago trajo a Cardona, tiene que hacerse cargo, no sabe cómo disfrazar que hizo esta transferencia de Cardona, así que nada, hay que, no hay, como dijo Facu, tampoco hay que insultar, chiflar, más en estos partidos decisivos y minutos, porque fueron cinco, como mucho, no sé cuánto jugó Cardona de tiempo neto, pero nada, solo eso, a gusto. Bueno, muchas gracias muchachos, muchas gracias Luca, muchas gracias Facundo, muchas gracias Gonza, muchas gracias Rosa Zurita que nos acaba de informar, acá por Cucarachas, que acaba de finalizar el partido entre Racing y Colón, dos a dos, finalmente, lamentablemente se le escapó a Racing, ganar su segundo partido al hilo, pero bueno, sigue sumando que es lo importante, también por supuesto, como siempre lo dejo al final, al querido Diego Cariolo, muchas gracias por la operación, muchas gracias, por el trabajo, en este caso, hoy no fue panelista a medio tiempo, pero lo será seguramente en los próximos programas, les mando un saludo grande a todos, quien conduce y condujo este programa, Augusto Santillán, y recuerden que pueden ver nuevamente el programa en el YouTube de Planta Racing, verlo también, más, mejor dicho, escucharlo en el Spotify, y bueno, tantas otras vías para poder acceder a este gran programa, nos vemos, y ojalá que nos reencontremos con otra historia de Racing, chau chau. Este programa fue presentado por, Titi Deportes, tienda online de indumentaria de Racing Club, todos los medios de pago, envíos en moto o auto, por Capital Federal y Gran Buenos Aires, así como también, a todo el país, a través de correo argentino, comunicate con nosotros por WhatsApp al 11-3083-8005. Titi Deportes, sponsor oficial del hincha de Racing.